Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. El horóscopo personal de hoy, jueves, los jueves son de las mujeres en Ocasus Fusion Bar. Mujeres, todas beben gratis esta misma noche en Ocasus. Aries, tranquilízate, contrólate, ese impulso de discutir que últimamente se ha apoderado de ti. Así, entiende que todo lo que estás viviendo es pasajero y que tú lo vencerás, lo superarás. No te preocupes por asuntos de amor, asuntos de dinero, ya que el mismo no te faltará. Ten fe en ti, en Dios. Y tus números de suerte son el 44, el 32 y el 18. Tauro, la pasión se activa en tus relaciones íntimas y te unes más a tu pareja. Querrás hoy probar ahora lo nuevo, lo divertido. Adquieres seguridad en ti misma, valor y honestidad para defender lo tuyo a toda costa. Encontrarás orientación en tus sueños. Y tus números de suerte son el 33, el 7 y el 24. Géminis, estarás ahora muy perceptiva. Recibirás revelaciones por medio de sueños, revisiones. Sigue tu intuición para afrontar los problemas. En lo sentimental y en el amor, te destacas. Reconocimientos y prestigios serán tus mejores premios. Cuida de tu salud, en especial de lo que tú comes. Tus números de suerte son el 37, el 24 y el 86. Cáncer, se te presentan ahora oportunidades para viajar. Y si estás soltera, una extranjera será la que te robe el corazón. Estarás hoy nerviosa, impulsiva, dispuesta a tomarte riesgos. Ten mucho cuidado. Podrías resultar perjudicial para tu salud. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 12, el 24 y el 41. Leo, alguien te oculta algo que tú necesitas saber. Lo que sea, será revelado a su debido tiempo. Y cuando todo está resuelto, no permitas que los nervios, que el estrés te venzan. Vénselo tú primero. Sal, ponte en vitrina. Si estás sola, ven busca de pareja. Y si tienes pareja, cuídala, que te conviene. Tus números de suerte son el 15, el 6 y el 20. Virgo, unión, felicidad en el amor, no faltarán ahora en tu vida. Si necesitas de un consejo, busca a esa persona que te ha demostrado ser leal. Ya que las intrigas y los chismes no faltarán a tu lado. No force nada. Deja que todo fluya con naturalidad. En el amor vienen sorpresas muy agradables para ti. Y tus números de suerte son el 26, el 17 y el 30. Libra, se respira romance a tu alrededor. Se activan los buenos recuerdos del pasado. Y es posible que regrese un amor del ayer. Viene un amor que estaba lejos. Espera un día muy productivo en tu sector. Y contarás con la cooperación de allegados y familiares para lograr el éxito. En el amor, ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 8, el 14 y el 19. Scorpion, la energía planetaria, exalta tus habilidades creativas. Estás llevándote a destacarte en todo lo artístico. Tu salud, tanto física como emocional, se fortalice. Tu carácter se suaviza. Pero esto no cambiará tus deseos de vivir la vida. Esa vida vívela intensamente. Según tu corazón te dicte. Y tus números de suerte son el 5, el 19 y el 24. Sagitario, ahora tu vida amorosa pasa a un primer plano. Llevas guardadas dentro de ti inquietudes que tú tienes que resolver antes de comprometerte seriamente con alguien. Espera, visita del extranjero, así como buenas noticias de alguien que está lejos de ti. Tus números de suerte son el 5, el 3 y el 24. Capricornio, se presentan para ti en el día de hoy momentos de mucha diversión. Elimina de tu mente toda palabra que exprese negatividad como imposible o nunca. Hoy, jueves, atrévete a la prosperidad, a la felicidad, al amor y a la buena salud. Muéstrate agradecida de lo que tú tienes. Y hoy, ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 13, el 46 y el 24. Acuario, no vivas solo para ganar dinero. Disfruta lo que tú haces. Sé más tolerante para con los demás. Ten siempre presente. Que tu familia, que tus amistades te admiran. Se presentan cambios en tu amor, en tu estudio, en tu hogar. Un nuevo empleo o traslado están en agenda para ti. Cuídate mucho en el amor. Te van a traicionar. Tus números de suerte son el 49, el 60 y el 24. Piscis, mucha actividad a tu lado. Viajes de última hora y asuntos relacionados con el extranjero. Se van a mantener muy ocupado. Aún así, tendrás tiempo para tu familia y te unes más a tu pareja. Todo problema familiar se resuelve favorablemente. Y en corto tiempo, en el amor, te esperan sorpresas bien agradables. Y tus números de suerte son el 28, el 4 y el 17. Hasta mañana, si Dios quiere, para escuchar el mejor horóscopo de América Latina.